Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy veremos cuántos cachorros puede tener un pastor belga maligno. Si has elegido una hembra y estás decidido a hacerla criar o ya la has hecho, una de las dudas más frecuentes que nos surgen, especialmente cuando se trata del primer embarazo, es la cantidad de bebés que parirá. Una información importante para preparar su sitio adecuadamente y ayudar a tu perra en todo lo posible. ¿Qué determina la cantidad de cachorros que tendrá la perra? Aunque el organismo de los animales funciona de forma exacta y maravillosa, las perras no son máquinas, por lo tanto no tienen siempre la misma cantidad de cachorros. Algunos factores pueden influir en la cantidad de cachorros presentes en la camada, que puede variar según la edad de la perra. Los partos más numerosos suelen ocurrir a partir del tercer celo. Si está bien nutrida y alimentada, su estado de salud general. El momento en el que se hace el cruce, las perras suele tener dos días fértiles y cruzarlas en esta etapa garantizará una mayor camada que hacerlo en algunos días antes. El semen del perro puede vivir dentro de la hembra hasta dos días. Por eso, si la monta se hace dos días antes del momento fértil, la hembra puede quedar preñada, pero es posible que solo unos pocos espermas estén vivos para fecundar los óvulos, lo que reduce la cantidad de perros de la camada. Es la perra quien libera la cantidad de óvulos que se expondrán a la fertilización según factores como su tamaño y su herencia. Por lo tanto, el mito de que un perro es un semental y que depende únicamente del macho, la cantidad de cachorros es falso. La cantidad de bebés dependerá de la cantidad de óvulos maduros que se desprendan de los ovarios, del día en que se haga la monta y luego, claro, de la fertilidad del macho. Además, aquellos pastores bergamalinoes que tienen pedigrí y cuyas montas se cuidan en exceso suelen tener una menor cantidad de cachorros que los ejemplares de la raza que no cuentan con un linaje tan puro o cuidado. Una vez visto lo anterior, debemos tener en cuenta que el pastor bergamalinoes es una raza grande. Por lo tanto, sus ovarios tienen la capacidad de producir más óvulos y su hertero tiene más espacio para almacenar los cachorros, lo que quiere decir que son perras que suelen tener camadas numerosas. Reproducción del pastor bergamalinoes. Las hembras de pastor bergamalinoes suelen tener 5 cachorros de media, pudiendo llegar a algunos casos hasta 8. Si creemos que nuestra perrita sea madre, lo ideal es que esperemos a que pase el tercer pelo, pues es cuando ya ha madurado por completo y, por lo tanto, cuando las posibilidades de que el embarazo sea más seguro y efectivo son mayores. En el caso de los machos, sin embargo, el proceso de maduración termina antes, concretamente al año de vida, momento en el cual ya están listos para fecundar. El noveno día, desde que la perra comenzó ensangrado, suele ser el mejor. El lugar de la monta debería ser un sitio tranquilo y sin distracciones. Se aconseja que sea la hembra la que vaya a la casa del macho. El embarazo del pastor bergamalinoes suele durar alrededor de 60 días. Si tarda más tiempo, es necesario llevarla al veterinario enseguida. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero os ayude y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias. Suscríbete ahora mismo. Recuerda que es gratis y nos ayudas un montón. Dale click a la campanita para que te notifiquen nuestros nuevos videos. Comparte este video con todos tus amigos. Y déjame tu opinión en la caja de comentarios.